Indispensables que ayudan al arreo de vacas y ovejas en forma calma y con el menor estrés posible. Cuidando su bienestar, facilitando el trabajo y contribuyendo a la calidad de nuestras carnes. ¡Un espectáculo imperdible! Sábado 3 y domingo 4 de junio de 10 a 18, en el predio de la Sociedad Rural Salteña. Gato y Mancha 1460, Salta Capital. Entrada libre y gratuita. La revancha, escenarios para la recuperación económica del país. Venía Argen Carne a escuchar a Salvador Di Stéfano, destacado economista y consultor de empresas. El sábado 3 de junio a las 12 en el Auditorio Central. Predio de la Sociedad Rural Salteña Gato y Mancha 1460. Entrada libre y gratuita. Llega a Salta Argen Carne, la gran fiesta de nuestras carnes. Clases de cocina de expertos, campeonato de asadores, entretenimientos, shows, stands comerciales y una variedad sin igual de comidas en base a carne vacuna, cerdo, cordero y aves, para que disfrutes en familia o con amigos. Venía Argen Carne, del viernes 2 al domingo 4 de junio, en el predio de la Sociedad Rural Salteña Gato y Mancha 1460, Salta. Entrada libre y gratuita. Venía a ver el campeonato de asadores Argen Carne. Alenta a los participantes, degustá sus carnes. Conoce al jurado y a quienes resultan ganadores. Con la conducción de Chano María, el gran maestro del asado con cuero. Del 2 al 4 de junio, desde las 10 a las 22. Predio de la Sociedad Rural Salteña Gato y Mancha 1460. Entrada libre y gratuita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya, como lo venimos anticipando, en lo que es el corolario de otra jornada, la segunda de Argen Carne. Una jornada que podemos anticipar estuvo nutrida de público muchísimo. Dirigentes agropecuarios, visitantes, jóvenes, gente adulta, chicos, gente interesada en la ganadería y muchos otros en los productos que aquí se están exhibiendo. Está con nosotros Matías Lestán y a quien le vamos a pedir el balance de esta segunda jornada de Argen Carne. Bueno, buenas tardes, Cari. La verdad que muy, muy contentos. Como bien lo dijiste, pasaron varias autoridades, muchas. Se vivió una fiesta. Llevamos más de 20.000 personas el día de hoy recorriendo la muestra. En realidad, un poquitito arriba de 25.000. Y mañana se espera muchísimo más público. La verdad que creo que mañana vamos a rondar el récord de las presentaciones en esta tercera edición de Argen Carne en cuanto a la cantidad de público. Acá en Salta ha sido, la verdad que la muestra ha sido muy bien recibida por la gente, por el público en general. Lo vemos, vos mirás para afuera y ves las familias recorriendo, disfrutando de los perros pastores, disfrutando de las clases de cocina del auditorio, del auditorio con las clases. Bueno, lo tuviste a Salvador hace un ratito con sus charlas disruptivas y toda su impronta. Y bueno, el campeonato de asadores y toda esta dinámica de food truck, de movida, de la carne argentina. La verdad que es para disfrutar en familia. Y se ve, se ve en el ambiente, se ve afable, se ve la gente disfrutando, contenta, preguntándote qué va a pasar, qué viene. La verdad que esperamos. Hoy ya nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente, de nuevo, más de 25.000 personas. Y mañana, mañana esto detona, explota muy bien. Hemos conversado con gente, con visitantes, que sabés que nos decían que mañana vuelven, por ejemplo. Entiendo que hay muchos factores, la cuestión climática, el que la gente puede ingresar libremente. Porque además, la gente puede venir como un paseo de comidas. Por supuesto. Que es muy importante. Y además, hay algo de educativo también en esto. Salirnos de carne igual carne vacuna. Totalmente de acuerdo. Acá tenés las cuatro carnes. De hecho, tenés hasta carne de llama, que lo tenés a la gente de Jujuy con todo el emprendimiento de carne de llama. Podés probar unos chorizos de llama. Espectaculares. Es una exposición que conjuga todo, digamos. Van a venir porque, primero porque está cerca, porque lo tenés acá y porque lo disfrutaron. Porque lo disfrutaron. Realmente había gente que vino sola y me dijo, mañana vengo con mi familia. ¿A qué horario está esto? ¿Cómo está esto? La verdad que me encantó. Y eso es bueno. Porque esto es, en realidad, mostrar las cuatro carnes, la integración de la cadena. Y de nuevo, como siempre decimos, de la producción al plato. Pero acá, acá te lo llevas en esto, lo probás en el plato. Y eso es arca en carne. Y hubo otro aspecto importantísimo también, por ejemplo, la charla de Van Gelderen. Porque ahí fuimos a técnica pura y fuimos a aquello que al que es productor y al industrial también les interesa. Porque tiene que ver, digamos, no solamente con la producción, sino también con lo que hay alrededor, ¿no? Con lo que estuvo pasando en la Organización Mundial de la Salud Animal. Es decir, ir más profundo, no quedarnos en la superficie en lo que hace producción. No, por supuesto, en realidad siempre tiene un núcleo de contenido de los auditorios muy fuerte en cuanto a las charlas, en cuanto al nivel de las charlas. Lo nombraste, Carlos Van Gelderen, con las enfermedades de transporte de Issa, la vista de Marisa Bircher, con la sustentabilidad y la mirada del mundo. Y esa discusión que llegó rápido de la sostenibilidad al plato, digamos, y llegó rápido a la mesa del consumidor. Y que nosotros tenemos que saber como cadena, como productores, como empresarios, los frigoríficos, toda la cadena integrada se ve en Argen Carne. Julieta Maldonado, con los resultados de la calidad de la carne. Por el otro lado tenés lo de Cristian Bianchi, con los resultados del blog TES. O sea, la verdad es que, nada, pudiste ver toda la cadena integrada, todo lo que hace al frigo, a la estructura, a la necesidad. El resultado del campeonato de blog TES y de cómo funciona, de cómo se dieron, cómo... Tenemos acá, inclusive, el frigorífico que fainó la hacienda, la tipificación de los cortes, la calidad, qué miramos, si el mar, si la terneiza, si a dónde va, cómo lo llevamos. La verdad que... Y cómo se logra, acorde a los mercados, una tipificación específica y un nivel específico de animal. Fue altamente llamativo lo puntilloso que fue el detalle del resultado del blog TES, ¿no? Cómo se dio detalle, más allá de quién, por supuesto, los aplausos de quién resultará ganador. Por la presencia notable, ayer estuvo el Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, hoy estuvo hasta hace unas horas, durante casi toda la tarde, recorriendo la muestra. Habla de un compromiso con la producción ganadera, de quienes son anfitriones, los salteños. Y el detalle, que entiendo yo, que hace el mejoramiento. Indudablemente. Porque la escucha de ese blog TES, de ese resultado, hace el mejoramiento. Pero indudablemente, el Ministro, la verdad que hubo un gran compromiso, Martín de los Ríos, el Director de Ganadería, que también estuvo hasta hace un rato, se sentaron, comieron la carne, no la misma carne que se lleva al público en general. Y eso está bien también. Interactuando con todos. La verdad que esto es una fiesta. Argen Carne hoy es una fiesta. Vengan a disfrutarlo. Mañana esto va a estar mucho mejor que hoy para recibir a la familia con un montón de actividades, con equinoterapia, con las clases de equinoterapia, con los perros pastores, con la dinámica de asadores, con las clases de cocinas. La verdad que es para disfrutar. Y mañana la final del concurso de asadores. Por supuesto, sabemos qué grupo es el gran campeón de los asadores de esta tercera edición de Argen Carne. Un momento imperdible. Matías Lestani, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros comenzamos muy tempranito hoy, en torno a las 6 de la mañana, con la Hora del Campo, transmitida en duplex por Radio Continental y Chácara Televisión. Y hasta aquí los estamos acompañando con todo lo que ha ocurrido, minuto a minuto, con nuestro móvil recorriendo la muestra, como decía Matías Lestani, allí donde están los perros pastores, en el asador, en los stands. Aquí también ustedes pudieron ver el programa que hacemos en Cadena Continental, con los protagonistas. Estuvo aquí Alfredo Guarino, un hombre indiscutiblemente ligado con la ganadería, haciendo en vivo su programa. En el programa estuvieron los jóvenes ateneístas. Recién uno de los disertantes, Salvador Di Stefano, hablaba de una nueva generación. No nosotros, los baby humers, como decía, los más viejitos. Y los jóvenes, los millennials. Y decía, ellos sí, tenemos una mirada optimista sobre ellos. Lo mismo notábamos nosotros al conversar con los chicos aquí. Ponemos punto final a esta transmisión. Desde Salta, pero por supuesto, mañana a partir de las 10 de la mañana, los estamos esperando para compartir la última gran jornada de Argen Carne Noa desde Chacra Televisión. Gracias a todo el equipo técnico, a todo el equipo periodístico y a Confederaciones Rurales Argentinas que nos permite estar aquí. Nos vamos a Buenos Aires. Vení a comer al Festival Gastronómico Argen Carne. Gran variedad de platos de calidad.